Buenos días Viviana, sí, tenemos este domingo una actividad que organiza la HCI a través de... que siempre le agradecemos porque ella es prácticamente continua la visita que nos hace al hogar de ancianos, la señora Silvia Sotelo, siempre está relevando nuestras necesidades y bueno, ella está organizando ahora el día domingo a las 16 horas un desfile de modas para recaudar pañales para el hogar de ancianos y nosotros tenemos cuadros que nos donó Mafalda Queirolo y queremos aprovechar ese evento para poder subastar esas pinturas, tenemos pocas ya, ella nos había dejado porque su espíritu era para que sea beneficio del hogar de ancianos y bueno, quienes conocen la trayectoria de Mafalda Queirolo seguramente van a valorar estos cuadros que ella pintó en óleo y que lo vamos a tener en el patio del Hotel Panoramic el día domingo a las 16 horas, así que los que quieran aprovechar ese día para acercarse, ver las pinturas y bueno, y sobre todo tener en cuenta la finalidad de la venta que es lo recaudado va a ir todo al hogar de ancianos San Ramón. Irene, ¿y cómo están los abuelos? Cuéntenos un poquito. Gracias a Dios estamos bien, el personal siempre también, ya no tuvimos más casos de COVID porque usted sabe que ya se vacunaron, con el personal estamos bien, gracias a Dios, los abuelos también, y bueno, así que pidiendo siempre la misericordia de Dios para que transitemos esta pandemia lo más saludable posible, sobre todo para los abuelos, que son los que más sufren y que les cuesta a veces venir a internarse, ellos quieren quedarse generalmente en el hogar, para ellos es un trastorno, en eso tenemos siempre, bueno, la colaboración del, en este momento del doctor Gómez, que no podemos hacer frente a sus honorarios, pero él no deja de atender al hogar de ancianos, así que, bueno, ese también es, quiero agradecer profundamente esa labor que está haciendo y bueno, mediante eso continuamos con nuestra tarea, ¿no?